Un hombre identificado como Osvaldo José Bermúdez Nieto fue asesinado a bala la noche del lunes 1 de abril a las afueras del sector conocido como la Casa Campesina en el municipio de Pailita Cesar. Las autoridades se hacen cargo de las investigaciones para esclarecer los hechos. Un hombre identificado como Osvaldo José Bermúdez Nieto fue asesinado la noche del pasado 1 de abril en el sector conocido como la Casa Campesina en el municipio de Pailita Cesar. Bermúdez Nieto habría sido abordado por un sujeto que se movilizaba en una motocicleta y que le disparó en varias ocasiones dándose la huida momentos después. Al lugar de los hechos llegaron las autoridades para realizar la respectiva necropsia de rigor y empezar investigaciones para esclarecer este caso. Regresa a clases como un poderoso. Con los útiles escolares que encuentras en promociones el poderoso. Morales, cuadernos, libros inicial de lectura Nacho, uniformes, lápices, crayolas, termos y mucho más. Promociones el poderoso. Estamos ubicados diagonal a la Plaza de las Salmojabaneras en La Paz Cesar. Promociones el poderoso. 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 Promociones el poderoso.